Hola, Hito Hito. ¿Me buscabas? Perdón, señora. Dije Shoko, pero quise decir Shoko. ¿No está? Dio una respuesta seria. Uy, no. Acabas de salir. Le envié por un mandado. Lo siento. Creo que viniste en un mal momento. Uy, no me diga. Bueno, está bien la vez más tarde. ¿Por qué no? Mejor entras y la esperas. Perdón, no era pregunta. Entras y la esperas.